Reaparece la señora Anabel Hernández, ¿por qué en estas fechas a nada de las elecciones? ¿Se expone por nada? ¿Está hablando de políticos corruptos, de gente que está por postularse en los estados? ¿Simplemente hablando de nuestro señor presidente? ¿Los vínculos con los señores del narco? Es un suculento chisme dominical, yes! Esto pasó hace minutitos. La señora Anabel está esperando las demandas de muchos, mis cuervis. Nada, nada y nada. No tiene ni una sola. ¿Se cree o no se cree de estas investigaciones que tiene la señora Anabel? Ella dice, el chapito movilizó a sus operadores para promover el voto y repartir dádivas con amenazas a los que estuvieran con la oposición. Todo esto con el conocimiento de AMLO. Señala la periodista de investigación. Se dice, se cuenta. Dice la señora Anabel Hernández que tuvieron una reunión en la casa de la mamá del Chapo, en la Tuna. Casa de la señora Consuelo Loera. Ahí fueron visitados por El Mundo y El Guano, ambos del cártel de Sinaloa, en conjunto a José Paz y sus operadores electorales. El mundo iba elegantemente vestido y formal, pero El Guano iba con un uniforme de camuflaje, resguardando la propiedad que también sirvió como escenario para distintos eventos de campaña para candidatos de morena. La reunión estuvo garantizada por un vasto grupo de morenistas como para aquel entonces senador, Américo Villarreal, quien ahora está a punto de convertirse en gobernador de Tamaulipas, íntimo amigo del gobernador de Sinaloa. Rochas Moya señala, Anabel. Aunque se trata de vínculos de relevancia en el narco, así como en la política, no había trascendido mayores reportes hasta ahora que Anabel Hernández decide romper el silencio y hablar de su investigación. De acuerdo a la periodista, en las elecciones del año pasado se aprobaron las retribuciones políticas que también serán puestas en marcha el próximo 5 de junio, es decir, hoy. Según todas las amenazas políticas, todo el apoyo del poder económico de presión del crimen organizado que se tuvo el año pasado, se está haciendo presente el día de hoy, este 5 de junio, en lugares de Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas. Estas declaraciones son muy fuertes. La señora Anabel no se guarda nada. No sé cuánto haya de verdad o de mentira, mis corebitos, en ello, pero que los grupos inmiscuidos con los cárteles son los políticos hasta el presidente. Nuestro querido México tan querido, superado por tanta basura. Gracias. Gracias. Gracias.